¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de los errores comunes cuando van a ejecutar un globo. El primero, revisen cuándo eligieron tirar el globo. Acá generalmente se elige tirar el globo cuando uno está complicado, cuando uno a la bola está baja, cuando sale rápido, justo es cuando no hay que tirarlo, hay que jugar los globos conceptualmente para todo lo que sabemos ya, generar espacios, todo lo que hemos hablado. O sea que más que nada cuando la bola está cómoda. Ahora bien, a nivel técnico, los errores más comunes acá pueden ser que uno corta el golpe. ¿La técnica cómo sería? Hacer un golpe corto el armado, siempre que esté de abajo hacia arriba, que sea plano, no con efecto. Creo que sea plano de abajo hacia arriba, que acá la idea es flexionar en el armado y extender para hacer mucha terminación y empezar de abajo. Los errores comunes donde muchas veces la gente le pega con efecto, a veces no es porque le quieren pegar con efecto, sino que arman la paleta más arriba del punto de impacto. Si yo armo la paleta a la misma altura del punto de impacto para que levante, voy a tener que hacer esto con la mano. Hacer esto con la mano ya implica que le voy a pegar con efecto de slice, que yo no lo quería hacer. O sea, el error es a veces armar la pala por encima del punto de impacto cuando debería estar abajo. Otro de los errores muy comunes es que cuando ven que le pegaron muy de lleno y que se le fue afuera y no controlaron la velocidad, es aflojar la tensión de la mano. Ya la ponen un poquito como más babé, entonces no le pegan tan fuerte, pero ya terminan pegándole mal a la pelota y van cambiando la tensión. Esto tiene que ser un parámetro que esté siempre igual. Otro de los errores para controlar la velocidad, a veces cuando se les va afuera, es que cortan el movimiento. Lo quieren cortar para controlar esto, lo que nada tiene que ver la terminación con la velocidad. La idea es que encuentren el ritmo al movimiento. Acá entró bien, pero imagínense que yo hago el mismo gesto, pero se me va largo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? El mismo gesto más lento. Ahí me quedé muy corto. Bueno, a ver el mismo gesto y acá encontré el ritmo. La idea es encontrar este ritmo al movimiento. El último que se me ocurre es que para también controlar esto, tiran el cuerpo para atrás, porque de alguna manera es como que contengo que la bola no se me vaya. Entonces es donde hago esto y otra vez con el globo corto. Y por último consejo, si empiezan un partido con los globos cortos, prefiero que en la próxima bola se pasen, que se les vaya largo. No que sigan tirándolo corto, prefiero largo y que después vayan encontrando la velocidad y la altura perfecta. Traten de aplicarlo a seguir mejorando.